Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estamos, cómo están? Pues por aquí ya, de bajada. Ok, vamos a ver si vamos comenzando. Ya casi terminando la semana. Ya usted, bueno y eso mañana nos queda, ¿verdad? Ya para terminar la semana. Está súper rápido el tiempo, va pasando exageradamente rápido. Ah, acuérdense que la otra semana, solo cuatro días, solo cuatro días tenemos clases, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿qué manda? Dígame. Sí, cuando finalicemos este básico para avanzar a la siguiente etapa, ¿siempre va a ser con usted o va a ser con alguien más? Ah, y si no lo sé, Melvin. Eso si no lo sé, fíjese. Hasta ahorita, de todos los cursos con los que he trabajado aquí en inglés corporativo, no he tenido ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna continuidad. Siempre han sido diferentes. Ah, ok. No tengo idea. Y no sé si, ya les dijeron a ustedes cuándo van a comenzar el otro. El siguiente. Todavía no saben. Todavía no. No, verdad que no han dicho nada. No han dicho nada más. Ah, ok, ok. Sí, porque yo creo que todos están igual, o sea, estamos esperando de, creo que el próximo, la próxima licitación arranca, bueno, la próxima y la última va a arrancar el 23 de septiembre. O sea, septiembre, si no me equivoco. Para esa fecha, de ahí en adelante que empiezan todos los, los demás cursos, de ahí hasta, hasta diciembre. Entonces, yo creería que ahí es donde se van a ir ustedes con el, con el siguiente nivel. Pero bueno, vamos a ver, pues, en lo que podamos. Igual ahí ustedes, si es que no estuviera con ustedes, pues ahí tienen el contacto. Si en algo les puedo ayudar, con gusto. Este, Melvin, no me escribió, se me olvidó, hasta ahorita me estoy acordando. Ahí tengo el archivo. No creo que se lo pueda pasar por acá. Pero fíjense que le escribí mi hermano y él me lo activó. Ah, ¿eso lo activó? Ah, ok, perfecto. Vaya, si no hay cualquier cosa, me avisan que ahí lo tengo. Tengo el del 16. Bueno, de hecho, tengo el del 10. Que ya nadie lo tiene. El 13, 16, 19. Y no me acuerdo si tengo el 21. Pero ahí están. Por si acaso, en algún momento alguien lo necesita. Ahí con gusto se los paso. Bueno, vamos ahora con el tema de este día. Van a ser dos días. Quedaríamos hoy y mañana que vamos a cubrir este tema, que es la lista de validación. Bueno, fíjense que este lo van a volver a ver en el intermedio, lo ven. Entonces, aquí si algo quedara ahí a medias, que de hecho hay bastante cosas que ver. Porque en el intermedio yo me tomé dos días para hacer eso. Pero en el caso de ustedes que vienen desde el avanzado, entonces esperaría que ya con esto quede lo más claro posible. Y que fuera el tema que cuando lo vieron nuevamente ya en el intermedio, ahí solamente es un día, nada más una sesión. Así que solo para que ustedes tal vez hagan un recordatorio de lo que aquí vamos a ver. Y que también saquen algunas dudas que tuvieran. Que esperaría que no fuera ninguna, para que todo quedara claro acá. Pero igual, aquí vamos a ver. El objetivo es utilizar listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. A medida ustedes van avanzando y vamos viendo nuevos temas, van viendo cómo las cosas se van haciendo un poquito más. No quisiera decirles complejas, sino que quizás decirles más fácil. Para mí es más fácil. No se le escucha bien, ingeniero. ¿Se oye como robotizado o cómo? Me dicen, porfa, ¿cómo se escucha? Cortado. Cortado. Y ahorita todavía se sigue oyendo así. Ahorita ya está mejor. Ya está mejor. Vamos a ver. Yo por eso a veces no habilito de toda la cámara porque siempre me parece con ese problema. Pero igual me avisan, porfa, si se vuelve otra vez a dar problema. Bueno, voy a necesitar entonces aquí ayuda para que vayamos trabajando juntos. Si quieren, abran el archivo de ayer, el libro, el mismo que trabajaron ayer y sobre ese vamos a trabajar. Y van a crear una nueva hoja que se llame validación. En el archivo de ayer, hagan una nueva hoja y van a poner el nombre de validación. Ok, veamos. ¿Qué son las validaciones de datos? ¿Para qué me sirve? Esto me sirve para que nosotros podamos de alguna manera enmarcar o delimitar datos. Los ingresos de datos que se van a hacer, tanto numérico como alfanumérico. Y también está la otra forma que es a través de aplicación de fórmulas. Que vamos a ver si lo vemos mañana. Eso no creo que lo alcancemos hoy, pero mañana lo terminamos de ver. En la validación de datos, usted le puede servir desde lo más simple, desde lo más básico, para aplicarlo en una hoja como esta, hasta aplicarlo en una macro, ya cuando usted hace un programa. Entonces, ahí lo puede hacer también. Entonces, eso donde lo encontramos, lo encontramos en la pestaña de datos. Miren cómo nos vamos a saltar hoy hasta la pestaña de datos. Y en el de datos, vean todos los grupos que tenemos. Como ya antes habíamos trabajado, en este grupo de ordenado y filtrado que lo tenemos acá. Ahora vamos a trabajar en este grupo que se llama herramientas de datos. En este vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a poner aquí para ver cuál es la validación. Siempre no se les olvide que todos los íconos que tienen como esa flechita que está a la par ahí a la derecha, es porque tiene un submenú, como una lista desplegable de las opciones que se tienen. Aquí tenemos tres. Validación de datos, rodear con un círculo de datos no válidos y borrar círculos de validación. Vamos a trabajar ahorita con validación de datos. Y en esta validación de datos, si ustedes se fijan acá, les va a aparecer un cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo tenemos tres pestañas. Configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. Y en la configuración tenemos acá las opciones de cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizado. Ok. Vamos a empezar a trabajarlo de esta manera. Vamos a ir creando uno acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner acá en una celda, si quieren, para que también vayamos iguales. Vámonos en la B3. B3. Y vamos a poner número entero. Número entero. Y de una sola vez vayamos ajustando aquí la celda. Ahora, pongámosle el número entero y vamos a darle aquí un bordecito. Vamos a ponerle algún color acá. Ahí como ustedes quieran ponerlo. Le voy a dar más espacio todavía. Y acá vamos a poner todos los bordes y lo vamos a centrar. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y esto nos va a servir para las demás. Entonces, vamos a ver. El primer, si quieren, de una sola vez, pongámosle aquí arriba. Miren, en esto hagamos una combinación de celda y pongamos validación de datos. Acá. Y le podemos también poner formato, el que usted quiera. Tenemos validación de datos. Ahí vamos a aplicarlos todos. Ok, entonces, vamos primero con el número entero. Vamos a poner acá el criterio. Vamos a poner, veamos, aquí pongámosle criterio. Y el criterio es el que le vamos a establecer. Fíjense que esta palabra, ustedes la van a seguir escuchando de aquí en adelante. Lo que es un criterio o lo que se podría conocer como la condición también. Y eso van a familiarizarse bastante con eso. Ok, vamos a poner primero el criterio. Número. Vamos a poner, vamos a ver cuál le ponemos acá. Vamos a poner entre, entre, vamos a ponerle 50 y 100. Uy. Y 100. Así. Ese va a ser el criterio para este, el número entero. Esta es la primer validación. Esta va a ser la primer validación de todas las que acabamos de ver, las que les acabo de mostrar. Esta va a ser nuestra primera validación. Entonces, por eso hemos puesto acá el número entero, porque eso es lo que vamos a tratar. Ok, entonces, quiere decir que, aquí me falta un número. ¿Cuántos le di? 50 le di, a ver, ¿no? 50 y 100. Ahí sí, ahí estamos. Vale, acá, primero. Y lo primero que ustedes deben de hacer es posicionarse en la celda en donde se va a aplicar la validación. Eso es lo primero que hay que hacer. Mucho cuidado con eso, porque de repente algunos se posicionan en otra celda que nada que ver. Entonces, tenemos que estar nosotros en la celda donde vamos a aplicar la validación de datos. Entonces, una vez estando acá, nos vamos a la pestaña datos, que es donde encontramos todo, herramientas de datos. Y si quiere usted de una sola vez, sin entrar aquí al menú, ya por defecto, el ícono este le agarra la validación de datos. Mire, así como en todas las demás, acuérdense que ya hay una opción que viene por defecto, que usted solo le da clic y ahí le aparece. Esto es algo como acá, de cuando utilizamos el combinado y centrado. No necesita venirse acá a esta flechita para escoger, sino que de una sola vez le da aquí al ícono y es suficiente con eso. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá, de un solo. A no ser que vayamos a trabajar con la otra opción, esta que tengo acá o esta, entonces nos vamos ahí, sino de un solo acá. Y ahí está, no debe de aparecer ese cuadro, ¿verdad? Donde hay tres pestañas. Primero me aparece el criterio de validación, que es lo que yo le voy a poner ahí, lo que le voy a decir, mire, yo quiero que solamente este tipo de datos se pueda ingresar, que no me va a ingresar otro dato que no sea justo ese. Y entonces, vamos acá a cambiar el criterio y le vamos a poner número entero, que es nuestra primera validación, número entero. Y acá, en los datos aparece entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que y todos los demás que están acá. Como lo que me está solicitando acá, que es que sea, el criterio es un número entre 50 y 100, entonces le vamos a dejar la primera opción que ya tiene ahí, ¿ve? Entre, mínimo, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es 50. ¿Cuál va a ser el máximo? El máximo va a ser 100, esos que están ahí. Perdón, voy a hacer una breve pausa ahorita acá, porque se me fue por alto eso. Quisiera saber si de lo que trabajamos ayer, de lo último que estuvimos haciendo, había alguna duda o quedó algo ahí pendiente que ustedes querían que se terminara o alguna consulta que tuvieron. Se acuerda que estuvimos trabajando con la serie de relleno, ¿verdad? Que ya anteriormente lo habíamos visto. De alguna manera lo habíamos tocado, habíamos empezado a trabajarlo y ayer terminamos de verlo. Pero no sé si con eso todavía quedó algo pendiente que quisieran que se retomara o se sacara alguna duda que tuvieron ustedes. Me lo dicen ahorita para poder, antes de avanzar con esto. Sí, ingeniero, yo recuerdo que no lo terminamos. Dijo que lo íbamos a terminar ahora. Era el del cuadro de notas, ¿verdad? Sí. Ah, hagámoslo, hagámoslo entonces. Ustedes lo tienen en ese mismo archivo, ¿verdad? Que están trabajando. Porque fue lo último que vimos. Vamos a ver. Sí, ¿verdad, Rosy? Gracias. Gracias que me acordó. Vamos a ver. Sí, creo que lo guardé por acá. Ok, aquí lo tengo. Este, ¿verdad? En este fue que nos quedamos. Vale. Entonces aprovecho una sola vez aquí a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre aleatorio y aleatorio punto entre? Aleatorio cualquier número. Ajá. Y aleatorio punto entre es de, digamos, de 50 entre 100. Cualquier número entre eso. Ah, más o menos. Por ahí vamos. Por ahí vamos, Miguel. Sí, tienes razón, pero ahí vamos todavía. Falta algo. Ahí un poquito más específico. ¿Qué es lo que hace aleatorio, vale? Solo aleatorio. ¿Cuántos argumentos tiene esa función, Wendy? ¿Cuántos argumentos tiene la función aleatorio? No me recuerdo. No me recuerdo. Vamos a ver. ¿Quién se acuerda? Dos argumentos. ¿Cuántos, perdón? Dos. Dos. Sí me están de acuerdo los demás que tiene dos. Aleatorio. Aleatorio solamente tiene lo que es la sintaxis. Acuérdense que todas las funciones tienen sintaxis. Y lo único que posee la función aleatorio es la sintaxis y los argumentos que tienen es cero. O sea, no hay ningún argumento. ¿Y qué hace la función aleatorio? Lo que hace la función aleatorio. Exacto, Rosy. Muy bien. Ahí está. Me genera un valor mayor que cero, menor que uno. Eso es lo que me hace la función aleatorio. Generar un valor mayor que cero, menor que uno. Y va a ser, como su nombre lo dice, de una forma aleatoria. En el caso de aleatorio punto entre, ese sí, tiene dos argumentos, que es inferior y superior. Y ahí es, como nos estaba diciendo Miguel, que le decimos desde dónde hasta dónde. Ambos valores inclusivos. Entonces, por eso cuando ayer aplicamos el aleatorio punto entre acá, le dijimos que lo iba a hacer desde el 1 hasta el 10. Y entre esos dos valores es que se va a generar según donde se aplique ahí. Entonces, esa es la diferencia con esos dos. Acá, cuando nosotros aplicamos ese, creamos la tabla y ya tenemos. Entonces, lo único que nos falta es el promedio. Pero van a ver esto. Quiero que hagamos lo siguiente. Y vamos a hacerlo de una sola vez juntos. Vamos a poner acá nota 1. Así, nota 1. Y la vamos a copiar acá, que es parte de la serie de relleno. Hasta que nos aparezca la nota 3, que es esto que tenemos acá. Vale. Ya tenemos eso ahí. Ahora, con estas notas, que es lo que quiero hacer. Fíjense bien. Como hay tres notas acá, si yo aplico la fórmula para sacar el promedio, voy a poner acá X notas. Estos valores. Si yo tengo esos valores... Dígame, Melvin, ¿qué pasó? Como ayer yo me había quedado sin Excel, solamente estaba observando, pero no lo puse en práctica. No es como ponerlo en práctica. Podría ser tan amable de enseñarme cómo sacar esos datos aleatorios. Ah, claro. Claro, claro. Así, miren, Melvin. Nos posicionamos, por ejemplo, ahí en la nota 1. Solo en esa. Y acá le vamos a poner igual aleatorio punto enter. Tiene que ser ese, porque el aleatorio nada más solo me va a generar un valor que no va a llegar a ser 1. Entonces le damos aleatorio punto enter. Y aquí nos pide, como está en negrita, y me está diciendo cuál es lo que me pide. El primer argumento inferior, ¿cuál es? 1. Que quiero que desde allí parto. Coma. Superior hasta 10. O sea, entre esos dos valores es que se va a generar ese aleatorio. Una vez tengamos eso, viene usted y solo copia. Ya sea primero para la derecha y después para abajo, o primero para abajo y después a la derecha, como usted quiera. Digamos, yo copio acá para abajo, suelto, y después copio para la derecha hasta ahí. Si no, copio primero para la derecha, suelto el clic, y después copio hacia abajo, y ahí tengo. Como está todavía seleccionado todos esos valores, entonces voy a aprovechar para copiarlos. Vengo y le doy, como es lo mismo que quiero para los demás, copio, me posiciono en la primera, control V, me posiciono en la primera. No necesito seleccionar todo, solo me posiciono acá. Y aquí, como ya no quiero seguir pegando, ya le doy enter y ya queda eso ahí. Todos los valores van a ser diferentes, eso sí. Vea si les salió. Todos, todos van a ser diferentes y va a estar cambiando siempre. Cada vez que, ¿cómo se llama? Haga alguna acción en cualquier celda, eso va a ir cambiando, esos valores van cambiando. Aleatorio sería, ¿verdad? Punto entre, punto entre, porque tiene que definir los dos valores. Aleatorio, punto entre. Y luego le da uno, que sería el valor inferior. Después, no sé si usted es coma o punto y coma, su separador de argumento. Y después le pone 10, que sería hasta dónde va a llegar ese aleatorio. Y ahí le va a aparecer, cuando termine, cierra la función ahí. Termina ahí y le va a aparecer cualquier número. Entre esos dos, ambos inclusive. Y ahí solo funciona. Perfecto. Ok, vaya. Entonces, vengo con gusto. Vamos a ver, ¿cómo ponemos una fórmula normal? Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Para el promedio. Esto sería igual a esto, más esto, más esto. En este caso, sería entre tres. Pero no podemos dejarlo así por la jerarquía. Entonces, vamos a tener aquí que poner entre paréntesis eso. Ok. Ahora, yo pregunto. Como aquí son tres notas las que hay. ¿Qué ponderación tiene cada una de estos para el porcentaje total del promedio? O sea, es decir. Yo acá, esto que tengo aquí es el valor del promedio, ¿verdad? Pero, ¿qué ponderación o qué porcentaje tiene cada una de estas notas? Del total. O sea, del 100%, ¿qué valor tiene cada una de estos? Tiene el 33.3. Exacto, Freddy. Muy bien. Ese es el porcentaje que tiene cada uno de estos. Entonces, en un promedio normal, eso sí estoy utilizando la fórmula simple. No, no es fórmula simple, es fórmula con paréntesis. Y si aplico la función que es igual promedio, selecciono los tres. Como esta función se encarga de hacer todo, ahí yo ya no pongo el entre, ¿verdad? Sino que ahí lo hacemos y ahí queda. Y vean, es el mismo valor que nos da. Tanto una fórmula con paréntesis, que es esta que está acá, que una fórmula utilizando una función. Bueno, ok. Ahora, ya vimos que este tiene el 33.3, este también, este también. Si fueran cuatro notas, estuviéramos hablando que cada uno tendría el 25%, ¿verdad? Ahora, yo lo que quiero es cambiar esto. Yo quiero cambiar esta es la ponderación y ponerle, por ejemplo, acá que este valga... Voy a seleccionar todas estas celdas. Bueno, de una sola vez ustedes también. Seleccionen estas tres celdas que están acá y apliquemos el formato de porcentaje a las tres. Antes de poner datos, acuérdense. Antes de poner datos, pongamos ahí el formato. A esta le vamos a poner ahora 10. A esta le vamos a poner a 30. Y la última, 60. Y esas tres me van a hacer el 100%, ¿verdad? Nota 1, 10%. Esta el 30 y esta el 60. Y ahí el total me da el 100%. Vean que aquí me cambia la ponderación. O he cambiado la ponderación. Yo no quiero que cada una tenga lo que ya por defecto me lo pone, que es el dividir el porcentaje entre los valores que yo estoy promediando, ¿verdad? Si no, ¿qué me lo va a dejar así? Ok. Entonces, quiere decir que aquí el promedio 1... Vamos a ver. Voy nuevamente a utilizar. Vamos a ver. Vamos a poner estas notas aquí. Voy a poner aquí estas notas. Imagínense que acá, esta persona, el primer examen tuvo 4. Si yo le doy la ponderación esta del 10%, ¿a cuánto equivaldría la nota? La primera nota. Sería 0.4, ¿verdad? Y esa sería la primera nota. La otra, en la nota 2, sacó 6. Como vale el 30%, ¿cuánto sería? 1.8. Y en la última, sacó 10. Y como vale el 60%, este me da un valor de 6. Y acá, sumados estos, me da 8.2. Este valor que tengo acá es el que tendría que aparecer aquí. Aplicando estas, estas ponderaciones que yo tengo. Justo estas, así me tiene que dar. Si yo aplico la función acá, igual promedio, y vengo y tomo estas notas que están acá. ¿Ve? Ese es el valor que me da. De 6.7. O sea, es diferente la nota final. O sea, la nota del promedio. ¿Por qué? Porque acá yo le estoy aplicando el promedio tal cual que es la suma de esto dividido entre la misma cantidad. Y esto, como me tiene la misma ponderación, entonces me da un valor diferente. En cambio, con este no, porque acá yo le estoy diciendo que la primera nota que tengo acá vale el 10%, la segunda el 30% y la última el 60%. Entonces, al aplicar estas notas así, me dan esto. Al sumarlo, me da 8.2 y por eso es diferente totalmente a la primera nota o el primer promedio que es de promedio normal. Si se entiende esta parte de acá, lo que les acabo de explicar. Os lo explico nuevamente. Sí, por favor. Vale, vamos a ver. Voy a quitarlo de ahí, voy a poner otra nota. Lo voy a poner acá, miren. Voy a poner aquí 4, aquí voy a poner 6 y aquí voy a poner, pongamos 8. Estas tres notas ahí. Ahí ya las puse ahí para que no se me muevan. Entonces, este sacó 4, que es el que está ahí. Aquí sacó 6. Y en la tercera nota, en la nota 3, sacó 8. Ok. Entonces, este sacó 4, pero como aquí le hemos puesto que la ponderación de esa nota del 10%, ¿a cuánto equivale? A 0.4. Esa es la nota que equivale a esto. En la otra sacó 6, nota 2, 6. ¿Cuánto equivale? La ponderación que se le está dando es el 30%. Entonces, significa que este es de 1.8. A eso equivale. Y en la última, en el último examen sacó 8. Pero como ese vale el 60%, ¿cuánto equivaldría acá a esto? 4.8, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Y allí suma, multiplica el porcentaje de 4 por 10, ¿cómo? Exacto. Exacto. Aquí se multiplica esto por esto y me va a dar esto. Esto por esto me da esto. Esto por esto me da esto. Y por último, venimos y solo sumamos. Sumamos todos esos valores y este sería mi promedio. El promedio final. Ok. Entonces, ahora apliquémoslo con la fórmula. Haciéndole referencia a esa celda que estamos viendo acá. Entonces, nos posicionamos ahí en la primera, del promedio 1. Y esto va a ser igual a que a la nota 1 que tenemos acá, multiplicada por el 10% que tenemos acá. Después, tendría que seguir con la segunda nota. Pero antes de pasarme a la siguiente, ¿qué me falta aplicar ahí? ¿Qué debo de aplicar ahí antes de seguir con la fórmula? Paréntesis, sí, podría ponerlo, pero por jerarquía no la necesitamos. Pero si quieren, la pueden poner. No hay ningún problema. No les va a afectar. Aparte de eso. Acuérdense que vamos a copiar la fórmula. El signo de dólar. Ajá. ¿Cómo se llama eso, Wendy? Absoluta. Absoluta. Ya casi. Ya casi. Se llama referencia absoluta. Entonces, ahí le ponemos la referencia absoluta. Para después decirle que nos sume la nota 2, que la va a multiplicar por el 30%. Aplicamos de una sola vez la referencia absoluta para que después sumemos. Perdón. Sí, sumemos la nota 3, que se va a multiplicar por la última ponderación, que es 60%. Aplicamos la referencia absoluta. Y ahí tenemos. ¿Ve? Justo lo que nos había dado anteriormente. Y aquí venimos y ya solo copiamos la fórmula. Acuérdense de esto que nos está dando. ¿Qué nos dice acá? Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Dice de forma incoherente. ¿Por qué? Porque está viendo ahí que estamos haciendo referencia a otro lugar que está acá. Entonces, él me la está detectando ahí. Así. Pero como nosotros sabemos de que está bien, solo le damos a omitir error. Como ya tengo acá, la primera que está acá me hace referencia a las notas que están acá contra estos valores que tengo. Y en la última, lo mismo. ¿Verdad? Como ya aplicamos referencia absoluta, en cualquiera de esos se va a mantener. Entonces, venimos, solo copiamos, pegamos, enter también. Y ahí tenemos eso. Vamos a quitarle este error. Y ahí tenemos. Y en el promedio final, aquí solo aplicamos el promedio. Entonces, vamos a poner que esto va a ser igual. Aquí sí vamos a poner o aplicar el promedio normal, básico, en donde vamos a seleccionar promedio 1, promedio 2, promedio 3. Entonces, cerramos la función y ahí tenemos el promedio final. Lo dejamos solamente con un decimal, centramos y ahí tenemos. Ese es el promedio que tocaría final para cada uno de ellos. Y entonces, aquí ya utilizamos, aplicamos varias de las cosas de lo que habíamos visto anteriormente. Desde un simple formato, ya sea de color, de centrado, negrita. Aplicamos formato de porcentaje. Aplicamos también combinación y centrado. Aplicamos también serie de relleno, porque ocupamos, ¿verdad? Copiamos ahí. Ocupamos también la función de copiar mediante el movimiento del mouse para arrastrar la fórmula. Aplicamos referencia absoluta. Todo eso hemos logrado aplicar. Y aplicamos también una fórmula con paréntesis. No, perdón. Esta es una fórmula simple. ¿Se puede aplicar una fórmula con paréntesis? Sí. Lo puede hacer, lo que yo decía a Rosy. En algún momento ustedes van a decir, se van a sentir más cómodos poniendo los paréntesis. Porque van a decir, bueno, quiero ver, voy a poner esto acá. Así no me confundo. Después voy a poner este otro acá también. Y así me queda más ordenadito. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. ¿Le va a afectar? No. Siempre y cuando usted tenga ahí presente la jerarquía de las operaciones, de los operadores, no va a tener problema. Y a medida vaya usted practicando, ya después se va a ir viendo y va a ir dando cuenta que no necesita poner tantos paréntesis, sino que solo lo va a poner donde usted lo utiliza. En el caso este, si ustedes se fijan, siempre va a ser primero la multiplicación, 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 después la suma de todo eso y ahí nos da el resultado del problema. ¿Ok? Hoy sí, estamos bien con ese. ¿Qué era lo que nos había quedado? La pendiente. Vaya, ahorita es cuando me dicen ustedes si hay alguna duda que tengan sobre esto que se ha hecho. Si ven, solo vamos a trabajar con Excel, lo que hacemos es trabajar una celda, dos celdas, una fórmula, dos fórmulas y ahí solo copiar. No vamos a estar haciendo tanto. Por eso les he enseñado también la de la de la de promedio de esas dos funciones que muchos me dicen. Mira, ¿y para qué sirven esas funciones? Va. En el caso mío, yo los utilizo para dos cosas, que siempre es para las clases. Una es para aplicar valores como esto, para no estar llenando tanto los cuadros y estos nos sirvan para hacer pruebas con las fórmulas. Una y la otra que yo la utilizo es para cuando tengo mucha información y también, a modo de ejemplo, desordenar la información y después aplicarle un ordenamiento de datos. Eso cuando yo lo vea en ustedes más adelante, más adelante ahí lo pueden hacer también. Pero, ¿qué más es la que manda? A mí no me escribió la fórmula completa porque cuando, digamos, escribí primero este numeralba, la celda de la primera nota, por el 10%. Le daba, le di la celda, la referencia absoluta y le quería poner el signo más, me borraba la... No lo estaba haciendo bien y no lo puede compartir usted, Miguel, la pantalla. No, como estoy trabajando en máquina aparte. Ni poniéndole la cámara para ver. Baja, voy a probar. Veamos, para ver qué es lo que le está fallando ahí. Ok. A ver. Más o menos, solo que está bien pixelado, pero... ¿Dónde está? ¿En qué celda está ubicado? ¿Y dónde debería ir el promedio 1, verdad? Sí. Ok, vaya. Si quiere, empiece la fórmula de 0 y póngale igual. Haga referencia al primer valor, la primera nota que tiene allá, que es la de la nota 1. Ahí está la nota 1. Ok, ahora póngale más. No, perdón, por, porque no ha hecho la primera, no alcanzo a ver, pero me imagino que no lo ha hecho la primera. Va, entonces por. Por. Por, y sería el 10%, el que está allá abajo. Sí. Ok. Ahí donde está ahorita, presione F4. La función de F4. Para que le aplique de una sola vez la referencia absoluta. Y vea si le aparece ahí el signo de dólar tanto a la fila como a la columna. Le presione F4 y aparece así, no aparece la referencia absoluta. ¿Qué le parece? Subo un poquito, subo un poquito. No, que está muy abajo. Y no, trate de no moverlo, no le aplico. Subo otro poquito más, que me está tapando ahí. Sí, no lo he aplicado todavía. Vaya, tiene que estar justo ahí donde está. Es que mire si sus teclas de función están como segunda opción o como primera. Si están como segunda, tendría que utilizar la función FN primero y después F4. Va, ahí, ahí lo aplicó. Ah, ok, ahí está muy bien. Vaya, ahora póngale más. Ahí está bien, ajá, ahora más. Ajá, le hace referencia. Ah, ahorita, ahorita ya. Hoy sí, vea, sí, de que no le había aplicado. Ah, no. Va. Y le doy el por. Ajá, por. Y le seguiría el 30%. El 30%. Y de una sola vez, después le aplican la referencia absoluta. Así como le aplicó en esta vez. No sé qué tecla fue la que presionó. Si está como segunda o primera opción, no funciona. F4. Ok. Ahora voy con el más. Más, más. Mire si le aparece. Sí, ahí está. Sí, va. Ah, pues, le hace referencia a la última nota, la nota 3, y lo mismo. Le doy Enter. Ahí, ¿verdad? Sí. Sí, ya me la copió. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Ahí está ya. Ah, excelente. Ahí me parece. Ajá. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, Melvin, respondiendo a lo que usted dice, sí, se puede. ¿Se acuerdan que en medio habíamos hecho algo así la vez anterior? Sí, sí, se puede hacer eso. Sí, usted dice acá, vaya. Quiero ver solamente los que tengan, los que pasaron, los que tengan mayor de 7 o los que tengan mayor de 6, entonces ya les aparece aquí en color. Sí, se puede aplicar. Ok, estamos entonces bien con eso, ¿verdad? Vámonos a ir entonces. Ok, vamos a la siguiente, a donde nos habíamos quedado. Vamos a ver. Bueno, volvemos acá. Entonces, vamos, nos habíamos quedado en esta, ¿verdad? En la celda, nos vamos a validación de datos y acá habíamos puesto número entero entre mínimo acá 50. Ahí tenemos que digitar 50. Máximo 100. Y ojo, esto ya está aplicándose el criterio de validación. Aquí ya se tiene. Ahora, hay dos pestañas más que yo les recomiendo que las utilicen. Y ya les voy a explicar por qué. Pasémonos a la siguiente pestaña, esta que dice mensaje de entrada. Miren que tienen dos partes acá. Una donde me dice título y otra que dice mensaje de entrada. En el título, vamos a poner acá algo que nos identifique o que nos dé la idea de sobre qué es la validación. Porque ya vieron que son diferentes validaciones las que se hacen, las que se pueden hacer. Entonces, aquí, como estamos trabajando con números enteros, vamos a poner como título. Pongámosle enteros, así, enteros, para no hacer tanto como título. Y en el mensaje de entrada, esto es importante porque cuando usted digita esto, cuando usted aplica esto en el mensaje de entrada, la persona, ya sea usted o haya otro usuario que se coloque en esa celda, le va a aparecer qué es lo que debe de ingresar. Entonces, ahorita le explico mejor en detalle. Vamos a poner acá, ingrese un número entero entre 50 y 100. Así, ingrese un número entero entre 50 y 100 con el título de entero. Ok, luego nos pasamos al otro que es mensaje de error. Van a ver ustedes que tienen alto, advertencia e información. Vamos a quedarnos ahorita con información. Pongámonos ahí en información. Y en el título, esto es el mensaje que nos va a aparecer si el usuario o nosotros mismos digitamos algo que no está dentro de los criterios que se acaban de establecer. Entonces, en el título, para no complicarlo, pongámosle error. Sí, título, error. Y en el mensaje de error le vamos a decir acá, pongámosle, revise datos ingresados. Sí, yo creo que con ese es más que suficiente para que el usuario se dé cuenta y vaya a revisar qué está pasando. Entonces, vamos a ver. Ese es el estilo, dejamos como información. Título, error, el mensaje, revise datos ingresados. Aquí está el mensaje de entrada, la configuración número entero. Y ahí le damos aceptar. Vean que tiene que aparecerles a ustedes ese cuadrito. Ahí está el título donde dice enteros y después nos dice ingrese un número entero entre 50 y 100. Si nos posicionamos en cualquier celda, desaparece. Cuando nos posicionamos en esa celda, me aparece ese cuadro. Entonces, si usted crea un archivo, un libro con una validación de datos, pero no le pone acá qué es. De hecho, usted mismo podría hacer que lo esté haciendo ahorita y aquí en unas dos, cuatro semanas usted vuelve a tocar el archivo y no se acuerda qué fue lo que puso. Entonces, esto le va a ayudar también porque si en algún momento dado viene otro usuario y está queriendo ingresar algo y no sabe por qué, no lo deja. Entonces, por eso es que se pone esto. Posicionémonos en esa celda y vamos a digitar, por ejemplo, 40. Le damos enter y mira y me dice revise datos ingresados. Este es el mensaje que pusimos. Vean esto. Y el título, aquí está. Error y revise datos ingresados. Tenemos dos opciones, aceptar, cancelar. Vean que en este caso, si yo le doy cancelar, no me va a dejar hacer nada. Si yo le doy aceptar, sí me lo va a pasar. Ve, miren, me lo deja pasar, pero ya me dio la información de que eso estaba mal. Ok, vamos nuevamente acá. Pongámosle 45. No, el número 45. Ve, revise datos ingresados. Me voy a dar otra vez lo mismo. Bueno, le voy a entonces cancelar y ahora pongámosle 50. Ese sí me dejó ingresarlo. Miren, ve, los 50 me dejó ingresarlo. Si le pongo acá 60, también me deja ingresarlo. 90 me deja. 100 me deja. 101, ahí ya no me deja. Me dice revise los datos ingresados. Esa es la primera validación de datos que estamos viendo. En donde aquí usted, por ejemplo, si va a construir alguna tabla, en donde puede ser que pida valores, tiene que ser numérico, ¿verdad? Ya sea de monetarios o que sean notas o que sea, no sé, pero que sean números. Entonces usted define ahí cuáles son los rangos donde puede estar según el criterio. Porque puede ser entre o mayor que o menor que o mayor o igual que todo lo que nosotros estuvimos viendo. Ok. Pregunto, ¿se entiende esta primera validación? No me va a dejar ingresar datos. Bueno, sí me deja ingresar si yo le digo, ¿verdad? Pero si yo ingreso datos que no están, entonces primero me va a decir, mire, esto no está. No es eso. ¿Lo dejo pasar? Sí. Ahí va a depender. ¿Sí se entiende? Sí. Vale, vámonos con el siguiente. Vamos a poner aquí número decimal. Número decimal. Este lo vamos a borrar. Y voy a aprovechar de una sola vez aquí, enseñarles esto, ¿ve? Para ocupar la otra opción. Como yo acabo de hacer una copia idéntica de todo esto, lo copié para acá, ¿verdad? Aquí vamos a cambiar el criterio y lo vamos a poner otro. Pero acá, como se tiene la misma validación, porque copié la celda, entonces, para eliminarla, nos vamos acá. Hoy sí, en este caso, nos venimos a las opciones que tenemos aquí a la derecha, le damos clic y le decimos... Ah, no, este todavía no. Le damos acá, siempre en validación de datos, pero nos vamos a ir a esta opción donde dice a borrar todos. Ahí para borrar y le damos a aceptar. No, las otras dos opciones todavía no las hemos visto. Ya las vamos a ver. Entonces, acá, en el caso del criterio, le vamos a decir que esté fuera del rango entre... Vamos a ponerle 5 y 10. Así vamos a ponerlo. Ese va a ser el criterio para la segunda. Que esté fuera del rango entre 5 y 10. ¿Ok? Vaya, este... Rapidito, rapidito, hay que pasar acá, este, lista porque no le he pasado ahorita asistencia. Así que me ayudan, porfa. Y si ven que está alguien ahí presente, me dice de una sola vez si está. Permítanme que no me parece tranquilo. Ok, ahí vamos. ¿Ada? No está. Ok. Ahí está. ¿Alexandra? Ana Silvia. Imagino que no, ¿verdad? Presente. Ah, sí, está. Ah, no, Ana Yamin es la que... Ana Yamin sí, no. No. Ah, Clementino tampoco. Él sí. No. ¿Flor? No está Flor. ¿Freddy? Freddy Sieber, no. ¿Quién me dijo Freddy? Este, Flor. Sí, Flor. Ah, ok, gracias, gracias. Helen, Helen, Dionél, sí, ahí está. Ya la vi. ¿Ulisa? Gracias. ¿Ulisa? No. Jenny. Jenny, creo que sí la vi por ahí, sí, ahí está. Katherine. No. Marielos, sí. Melvin, sí, gracias. Sí, no, no, gracias. Reinaldo, Reinaldo, sí, ahí está. Rosy, sí. Sonia, 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 ahí está también. Wendy también, ok. Gracias, gracias. Ok, vamos a ver entonces acá, nos quedamos. Aquí le vamos a poner fuera del rango entre 5 y 10. Ok, primero vamos a posicionarnos en la celda, ¿verdad? ¿Dónde vamos a aplicarlo? Nos vamos, validación de datos y vamos nuevamente ahora a comenzar de cero. Permitir, ¿qué vamos a permitir? En este caso va a ser decimal. Ok. Este es el criterio que se está estableciendo en este punto, fuera del rango entre 5 y 10, ok. ¿Qué tipo de datos tendría que ponerle ahí para aplicar eso? 5 y 10, mínimo 5, máximo 10. No. Porque aquí me dice el criterio es que esté fuera del rango entre 5 y 10. Que no esté entre. No esté entre, muy bien. Entonces no tiene que estar entre esos valores. Aquí sí, aquí ya le ponemos mínimo va a ser 5, máximo va a ser 10. Entonces, pero le pusimos primero acá que no esté entre, porque eso es lo que me está diciendo el criterio, que esté fuera del rango entre 5 y 10. Entonces, vámonos al mensaje de entrada. Título, pongámonos decimales. Mensaje de entrada, otra vez. Aquí traten de ser lo más específico y lo más breve posible en lo que van a poner. Ingrese un valor decimal entre 5 y 10. Porque estamos diciendo un valor decimal, no estamos diciendo entero, ¿verdad? Quiere decir que podemos poner aquí 5.4, 5.10 y todo lo demás. Mensaje de error. Vámonos al mensaje de error y vamos a cambiar el estilo. El estilo lo vamos a pasar ahora a advertencia. La anterior era información. Hoy la pasamos a advertencia, perdón. Advertencia, título, el mismo. Error, para no estarnos ahí. Y mensaje de error también. ¿Cómo le habíamos puesto en la anterior? Revise. Revise dato ingresado. Así le habíamos puesto, ¿verdad? Creo que sí. Revise dato ingresado. Ok, entonces ahí tenemos estilo, advertencia. Ya vamos a ver qué hace. Mensaje de entrada, aquí está. Títulos decimales. Mensaje de entrada. Ingrese valor entre 5 y 10. Y la configuración tiene que estar. Permitir decimal y que no esté entre eso. Le damos a aceptar. Ok, ahí está ya. Decimales. Ingrese valor decimal entre 5 y 10. Vamos a darle acá 5 y que me dice acá. Revise dato ingresado, lo que ya me ha dicho. Miren que aquí me cambia solamente en esto, ¿ves? Que me dice desea continuar, sí, no y cancelar. Al final, este no me va a hacer lo mismo que como que le estoy diciendo cancelar, ¿ves? Me vuelve a posicionar en la celda para poder digitar el valor. Le voy a poner 5.1. ¿Y qué me dice? Revise dato ingresado. ¿Por qué? Porque debe de estar fuera. Por eso es que le hemos puesto acá. Ingrese valor decimal. Perdón, aquí tiene que cambiar eso, ¿ves? No me di cuenta de eso. Regresemos de una sola vez. Nos va a servir para practicar. Metámonos de un solo, de nuevamente acá, la validación de datos. Y aquí tenemos que cambiar ese mensaje. Aquí tenemos que ponerle. Fuera del rango entre 5 y 10. Hoy sí. Ingrese valor decimal fuera del rango entre 5 y 10. Ya con eso sí ya somos específicos y le estamos diciendo que no tienen que estar estos números. Hoy sí. Le ponemos 4.9, por ejemplo. Y ahí me lo deja pasar. Le ponemos 5. Ahí sí no me lo deja pasar. Le digo que no. Voy a ponerle acá a 10. Tampoco. Le digo que no. No. Vamos a 10.1. Y ahí sí ya me lo deja pasar. Cualquier valor que esté fuera de este rango lo voy a poder utilizar. Y por eso es que le estamos poniendo eso. Y le digo a ustedes también. Sí. Ok. ¿Nadie se me ha quedado hasta ahorita? Estamos bien. Todo bien. Ok. Va. Excelente. Vámonos con el otro entonces. Igual. Copiemos. Peguemos. Y vamos a eliminar este de acá. Este. Borrar todo. Si lo vamos a aceptar. Y vamos a cambiar esto. Ahora vamos con otro. Que este va a ser fecha. Sí. Esa es otra validación de datos del tipo fecha. Vamos a ver qué criterio vamos a poner acá. Que esté después del. Vamos a poner primero de enero del 2023. Así. Vamos a poner que se pueda. El criterio me dice que sea después del primero de enero del 2023. Significa que antes de esa fecha no se va a poder ingresar. Nada. O sea no se puede ingresar fecha. Si no hasta después del primero de enero del 2023. Va. Ok. Vamos a ver cómo funciona. Traten ustedes de hacer este. Traten de hacerlo ustedes ahorita. Siempre acuérdense de ir aplicando el mensaje de entrada y el mensaje de error. Tiene que ser después del primero de enero del 2023. Es decir si no si se pone una fecha 31 de diciembre de 2022 me tiene que dar el error. No me tiene que dejar ingresar esa fecha. Si le pongo primero de enero del 2023 ahí sí. Ahora va a depender aquí si quieren pongamos esta fecha inclusive. O sea primero del primero del 2023 eso sí se puede ingresar de allí para acá. Pero antes de eso no. Sí. Gracias. 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 Ok, pongamos ahí el 10 de octubre de 2022. Ok, le damos cancelar ahí. Pongámosle el 31 de diciembre de 2022. Tampoco, ok. Ahora pongámosle ya 1 de enero del 2023. No la dejó poner. O sea que lo habilitó desde el 2. Entonces pongámosle el 2 de enero del 2023. Ahí sí, ¿verdad? Vaya, si quisiéramos dejarle a partir del 1 de enero, ¿qué habría que cambiarlo? Igual que. Vamos a ver. No está ubicada ahorita, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ese es el que tiene ahorita, si no me equivoco. Ajá. Quiero ver cuál es la fecha que ha dejado usted. Ahí atrás. Ajá. Exacto. Entonces le ha puesto mayor que. Quiere decir que después de esa fecha. Pero si la quiere tomar inclusive esa, ¿qué debería de cambiar? Exacto. Exacto. Ajá. Ajá. Vaya. Hoy intenté poner la fecha 1 de enero del 2023 y debería de dejarla. Ajá. Ahí está. Excelente. Vamos a citar. Gracias. Gracias. ¿Quién más lo tiene para verlo? ¿Cómo le quedó? Nadie. Vamos a hacer el equipo entre todos. Por si no lo han terminado. Veamos. Aquí sería validación de datos, ¿verdad? Ya estamos en datos. Validación. Le vamos a poner acá. Fecha. Vamos a poner datos. Aquí ya lo vimos que tiene que ser. Si le pusiera mayor que. Sí lo puedo poner también acá. Solo que aquí tendría que ser que. No. Tendría que ser 31 del 12 del 22, ¿verdad? Ahí sí puedo usar el mayor que. Y el mensaje de entrada. Título. Pongámosle fecha. Mensaje de entrada. Ingrese fecha a partir del. Pongámosle 0101 2023. Y acá le ponemos mensaje de error. Igual que hemos estado haciendo. Error. Y mensaje de error. Revise. Dato. Ingresado. Ahora voy a cambiar acá. El estilo. Porque nos falta que ver uno. Ya vimos la información advertencia. Hoy voy a ver alto. ¿Qué hace el de la. El de. El estilo alto. Veamos. Ya pusimos ahí. Ya puse esto. Lo voy a aceptar. Ok. Aquí está. Fecha. Ingresa fecha a partir del. Primero. En el total. Entonces le voy a poner. 1. 1. Guión. 2023. Ahí está. Me deja hacerlo. Si le pongo. 31. De diciembre. Del 22. Ahí ya no. Y vean ahora. En el caso de este. Que es lo que me aparece. Me dice. Lo mismo. Tanto el título. De error. Como el mensaje. De revisa de datos. Ingresado. Pero solamente. Tenemos dos opciones. Reintentar. Y cancelar. Aquí. No tenemos. Como. El de información. Y el otro. Que tenía. Del. 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 Del dato. Para. Que. Podamos. Al final. Meter la información. Que quisiéramos. Como en el anterior. Como en los dos anteriores. Este no se puede. Quiere decir. Que si no ingresa el dato. Que es. El que justamente. Se está solicitando. No va a poder. Poner ese dato. No da chance. Ve. Si yo le doy aquí. Cancelar. Me regresa otra vez. Si aquí le pongo. Nuevamente. 1. Del. 12. Del 22. No me deja. Otra vez. Solamente. Cancelar. Reintentar. Reintentar. Otra vez. Vuelvo a lo mismo. Y hasta que no ponga. Un dato. Que se pueda. Y que corresponda. No me va a dejar pasar. Ese. Es uno de los. De los. Estilos. Que quizás. Más se utiliza. Cuando usted quiere. Justamente. Obligar al usuario. A que ingrese. El dato. Que exactamente. Quiere. Y si no. Ingresa ese dato. No. Lo va a dejar hacer. No. Lo va a dejar pasar. Ok. Bueno. Nos vamos a quedar. Hasta acá. Pero pregunto. Hay alguna duda. En cuanto a lo que. Acabamos de hacer. Con esto. Yo estoy bien. O sea. Estamos bien. Ok. Mañana. Vamos a terminar. De ver. Los otros. Nos faltan todavía. Todas estas. Validaciones de datos. Nos falta. Me he. Me he saltado. Lista. Porque quiero que veamos. Primero. Hora. Y después. Longitud del texto. Después. Vamos a ver. El de lista. Y el personalizado. Que esa es donde. También se aplica. Bastante. Y lleva. Otras cosas adicionales. Para poder aplicar. Pero nos quedamos aquí. Ahorita con eso. Así es que. Voy a. Voy a pasar. Ya la. La asistencia. Con la. Con la. Captura de la. De pantalla. Ok. Veamos. Alexandra. Alexandra. Vamos a ver. Bueno. Ahí vamos. Tres. Dos. Uno. Ok. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Jóvenes por su presencia. Nos vemos mañana entonces. Si Dios quiere. Pasen. Feliz noche. Que descanse. Gracias. Y por eso. Si. Dios.